alabado sea jesucristo alabado sea jesucristo aben maría purísima sin pecado concebido aben maría purísima sin pecado concebido muy bien, muy buenas tardes hermanos bueno, muchísimas gracias ah que enorme privilegio poderles saludar en el nombre de Dios les traemos un saludo cordial para ustedes en esta tardecita fresca donde aquí en esta región estamos muy bien bendecidos porque estamos recibiendo la bendita y gloriosa lluvia ah que alegre pero nadie le da un aplauso a la santa lluvia vamos a brindar un aplauso a la lluvia pues eso buenas tardes en el nombre de Dios le traemos un saludo de parte del Padre como le decía nuestra Madre Santísima la Virgen María de nuestra comunidad chapé mi portalexa de la Arquidiocesana de los Altos de la Palocle de San Juan Bautista de la Arquidiocesana de los Altos de la Antrópoli Altense que exalta elango Totonicapán le traemos para ustedes hermanos y hermanas en esta linda comunidad ah que bonito templo y a la vez que estamos agradecidos a Dios por lo que nos haya regalado con cada uno de ustedes hermanos y hermanas gocemos a lo grande porque para eso Dios nos ha traído a mis compañeras y servidoras solistas bendiciones bendiciones a Everilda solo a este he oído y a otras solistas más bendiciones al rato no vamos a interferir de ellas al Ministerio de la Alabanza a Reina de los Ángeles bendiciones hermanos también a nuestros hermanos escogidos de Cristo ah si nada más y nada menos que la fuerza mayor desde Nahuatl también ah igual desde Nahuatl ah bueno sin duda alguna que alegre hermanos para los que están allá en Estados Unidos bendiciones hermanos chapines allá en esta región de Los Ángeles California nos está viendo Baltasar Rogelio eh Guarcha San Luis eso bendiciones muchas gracias por habernos ha ido y ahí está pues gloria a Dios a los que están visualizando a través de Guineal Estéreo producciones Nahuatl y otras alternativas más pues les deseamos muchos éxitos eso vamos a vernos para arriba levantemos la mano vamos a quitarle un poquito del frío por favor no hay excusa no hay pretexto aquí si solo frescura ahí no hay frío no hay frío está fresco ah que bonito clima esperamos en Dios que siga así ahí está pues levantenme la mano y digan gloria a Dios digan un amén eso gloria a Jesús y si vas preámbulo vamos a gozar tres junto a todos bajo la guianza del poder del Espíritu Santo eso gloria a Dios yo no sé lo que tú has venido pero yo vine a alabar a Dios a ver repítame yo no sé cómo lo has venido pero yo vine a alabar a Dios eso alabado alabado el dulce nombre de Dios alabado el dulce nombre de Dios no porque mire pues para una referencia en estos tiempos de cuaresma hasta finales de Semana Santa no podemos decir aleluya esto nos lo recomienda la Iglesia Católica por favor así que por eso que vamos a cambiar un poquito de término a nuestra salvación con todo corazón gloria a Dios pasará bien buena tarde yo sé lo que tú has venido pero yo vine a alabar a Dios alabalo 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 el dulce el peribidor alabalo alabalo el dulce el peribidor Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Alabado, alabado, en tu nombre de Dios Alabado, alabado, en tu nombre de Dios Pero qué lindo, qué lindo es el Señor Pero qué lindo, qué lindo es el Señor Pero qué lindo, qué lindo es el Señor Pero qué lindo, qué bello es el Señor Alabado, alabado, en tu nombre de Dios 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 Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Alabado, alabado, en tu nombre de 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 Dios Alabado, en tu nombre de Dios Y a su nombre ¡Ejo! ¡Sanso Juárez! ¡El bonito! ¡Ejo! ¡A su nombre! ¡Qué bonito hermanos! Alabar el luz del nombre de Dios Con una sonbriza De oreja a oreja ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? ¡Ah! ¿Están contentos? ¡A ver vos jóvenes un grito de jubilo! ¡Eso! Las señoritas también ¡Bendiciones! Siguiente canto Para bendecir el luz del nombre de Dios Todopoderoso ¡La Santísima Trinidad! ¡Gloria a Dios! Una buena tarde para nuestro hermano Baltasar Que se la pase muy bonito ¡Ah! Muchas gracias por estar pendiente Eso, a sus primos A los primos A los amigos Y a todos en general ¡Ah bueno! Vamos a con esto pues Ahí está pues ¡Va! Ahí está pues ¡A lo más dulce del nombre de Dios! ¡Eso! ¡Gloria a Dios! ¡Pásenlo bien! ¡Buenas tardes! ¡Oyelo! ¡Oyelo! Madre, 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 hijo Espíritu, 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 espíritu ¡Ven! Ven, me fui de tu mano Toma el control de mí Toma tu mi vida Y hazla de nuevo Toda la situación Que proviene de mí Toma tu mi vida Toma tu el control Te amo Te amo Te amo Te amo Te espero Te espero Te espero ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Espíritu, Espíritu Espíritu Santo Toma el corazón de mí Toma tú mi vida Y hazla de nuevo Una situación Que proviene De mí Toma tú mi vida Toma tú el corazón Te amo Te amo Te amo Te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo 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 Qué bonito Ay, corazón Pásenla bien Buena tarde para nuestros hermanos Ah, por cierto Allá en Guinealis Los están viendo Y visualizando Muchas gracias Adicciones Ay, por Pualán El 11 de abril Les traemos Primero Dios Eso, adicciones Ay, por Paliric Que se la pase Que se la pase muy bonito Dios les ama bastante hermanos Ay, como Dios Te expresan Un sentimiento Esos sentimientos Que Dios Nos los regala Ay, qué alegre Un aplauso Al Rey de Reyes Eso, gloria a Dios No podrá servir A dos señores Buenas tardes para todos De verdad que estamos muy contentos Alabando así de esa manera Bendiciendo la luz El nombre de Dios Todo poderoso Con una voz muy firme Y muy fino Eso De lo alto Viene esta voz hermanos Por cierto Ay, López Con todo corazón No podrá servir A dos señores No podrá servir Amaraza el uno Amaraza el otro Amaraza el otro No podrá servir Lo sirvo Lo sirvo a Cristo con mi corazón Lo sirvo a Cristo mi salvador Lo sirvo a Cristo con mi corazón Lo sirvo a Cristo mi salvador Y hoy Yo le alabo a Cristo con todo mi ser No alabo a Cristo mi salvador Yo le alabo Cristo por todo mi ser, lo alabo Cristo mi salvador ¡Uh! 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 No podrás servir a los almores No podrás servir a los almores Camaraza del uno, camaraza del otro no podrás sentir No sirvo grito con mi corazón, no sirvo grito en mi salvador Yo le alabo a Cristo con todo mi ser, no alabo a Cristo mi salvador Yo le alabo a Cristo con todo mi ser, no alabo a Cristo mi salvador Lo sirvo a Cristo con mi corazón, no sirvo a Cristo mi salvador Yo le alabo a Cristo con todo mi ser, no alabo a Cristo mi salvador Yo le alabo a Cristo con todo mi ser, no alabo a Cristo mi salvador Yo le alabo a Cristo con todo mi ser, no alabo a Cristo mi salvador Aplausos al rey de reyes y señoras y señores Ya se cansaron, ya se cansaron mucha No creo, ahí si no puedo, ah porque empezaron desde ayer Ah bueno, yo desde la semana pasada y no estoy cansado Y ustedes apenas ayer irían Nosotros estamos cantando casi todos los días a Dios Y llevamos una plenitud total A ver un gloria a Dios Hasta que está el lindo canto nuestra madre santísima la Virgen María Si no, se va a enojar nuestra mamá Ahora sí lo cantamos ahí, con todo corazón Dios te salve María Llena eres de gracia A ver, un poquito fuerte por favor Así no se vale, así no, 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 no Así no, no, no me convence nada Dios te salve María El Señor es contigo, bendita entre las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús ¡Oh, mi amor! ¡Oh, mi amor! Dios te salve María, en la eres de gracia El Señor es contigo, y pared de las mujeres Y bendito es el fruto, que dice Jesús Y bendito es el fruto, que dice Jesús Ave María, ave María, ave María Ave María, ave María Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros, los peñadores En la hora y en la hora, en nuestra muerte Amén En la hora y en la hora, en nuestra muerte Amén Ave María, ave María Ave María, ave María A ver María, a ver María A ver María, a ver María, a ver María Tu risa y compañía, eres tu marido A ver María, a ver María Dios te salve María Eso El Señor escondido, bendita entre las mujeres Eso Y bendito es el bruto De tu vientre Y bendito es el bruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Que no eres de gracia El Señor escondido, bendita entre las mujeres Y bendito es el bruto De tu vientre Jesús Y bendito es el bruto De tu vientre Jesús A ver María 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 Santa María, madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Es la hora, es la hora de nuestra muerte Es la hora, es la hora de nuestra muerte Amén Ave María, ave María, ave María 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 Fuerte, es la hora de nuestra muerte Ave María, ave María Ave María, Ave María, Ave María, Ave María Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María De verdad que nos sentimos muy alegres A nuestro hermano Dieguito, a su esposa Muchas gracias, felicidades Enorme para todos, un abrazo Y el tiempo con nuestro hermano Ah, también antes de despedirnos quiero saludar A nuestro distinguido predicador Y portavoz del Paster Espiritual, que ya viene Ya está, ya llegó Ya solas para disfrutar Tiempo con nuestro coordinador Gloria a Dios Gracias